Música Ustedes, señoras y señores, representan a las empresas familiares de toda España, de todos los sectores y de todos los tamaños. Y ante empresarios, creo que un político debe ser humilde y reconocer que son ustedes quienes crean con su talento, con su esfuerzo y, sobre todo en el caso de las empresas familiares, con sus propios recursos y con un enorme riesgo en muchos casos, el empleo, la riqueza y el bienestar del que se beneficia toda la sociedad. Y yo quisiera decir ante ustedes esta mañana, en nombre propio y en nombre de los madrileños, desde el Instituto de la Empresa Familiar y desde la Red de Asociaciones Territoriales de la Empresa Familiar, que nosotros consideramos que desarrollan una importantísima labor en favor de los valores de la empresa en nuestra sociedad y que merecen el reconocimiento público todos ustedes que dedican su vida, sus esfuerzos y sus recursos a crear riqueza, bienestar y empleo. Y por eso, mi punto de vista es que la principal política económica de un gobierno es ahorrarles a los empresarios problemas innecesarios y proporcionarles lo que más necesitan para desarrollar su actividad, seguridad jurídica, estabilidad política e institucional, impuestos bajos, austeridad en el gasto público, presupuestos equilibrados. Pues la deuda pública, se ha dicho aquí antes, detrae siempre de un modo u otro los recursos que son necesarios para financiar actividades productivas. En el gobierno de la Comunidad de Madrid hemos procurado poner en práctica hasta donde permiten nuestras competencias esas reformas que necesita la economía española. Y puedo anunciarles hoy que en el proyecto de ley de medidas fiscales que la Comunidad de Madrid llevará a la Asamblea la próxima semana se suprime totalmente el impuesto del patrimonio en la Comunidad de Madrid. Estamos convencidos de que lo que vale para Madrid vale también para el resto de España. Solamente es cuestión de voluntad política. Y por nuestra parte, ni que decir tiene que vamos a seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas y muy especialmente a la empresa familiar, que es sin duda la base, el germen de lo que luego son las grandes empresas españolas, no solo nacionales, sino también internacionales. Y que ustedes, señoras y señores, y más en estos momentos que en ningún otro, tienen todo nuestro apoyo y toda nuestra consideración. Muchísimas gracias y bienvenidos a Madrid los que han venido de fuera. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.